Aprovecharemos estos días para conocer detalles, información, la historia de la Copa y sos parte de esta cuenta regresiva. Las lesiones son la peor pesadilla de las elecciones y ya hay varios jugadores que se perderán la cita mundialista como consecuencia de esto. Mientras que otros todavía están en duda. Jugadores que se pierden la Copa ya confirmados son Canté, por ejemplo, de Francia, que lo informó su club, el Chelsea, como consecuencia de haberse resentido en una lesión de isquiotibiales de la pierna derecha. Lo propio para Diego Jota, de Portugal, delantero de Liverpool, que se retiró en camilla en el final del partido entre Manchester City por la Premier League. Y si bien no se revelaron con exactitud los detalles, su propio entrenador ya aseguró que la Copa es un olvido para él mismo. Wijnaldum, de Países Bajos, el mediocampista, no podrá sumar otra participación de cara a la fractura en la tibia de su pierna derecha. Lo propio para Reece James, de Inglaterra, lateral derecho del Chelsea, que sufrió una distensión de ligamentos en el duelo ante Milan por Champions League, algo que lo marginará por dos meses de las canchas y se cree no estará a tiempo. Joao Rojas, de Ecuador, atacantes de rayados en México, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda a mediados de año. De esa manera Alfaro lo espera, pero ya ha dicho que no tiene chances y no podrá ser de la partida. Lo propio para el marroquí, Soudalí, clave con dos goles para el seleccionado en el último tramo de eliminatorias. El nacido en Países Bajos, pero nacionalizado, en aquel país sufrió la rotura del ligamento cruzado y de esa manera no podrá ser de la partida.